Seis minutitos nos separan de la hora 20-30, continuamos con más. Los invito a escuchar a este músico puntaltense, bandoneonista. Escuchamos un poquito, señor director, y ya estamos con Javier Mendicochea en videollamada. Javier está participando de un concurso internacional de la Academia Italiana del Bandoneon. Y está participando, como dije, quiere ganarse una masterclass. No es así, Matías, no. Javier, acostumbrado a estar hablando siempre con tu hermano, Javier Mendicochea, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Lucía. Buenas noches a toda la gente de Airevisión. Así es, estoy muy contento de estar participando en este concurso de la Academia Italiana del Bandoneon, que ya lleva un montón de gente aportando su granito de me gusta, de arena. Y bueno, estamos en un certamen que es muy importante para mí, no solo por estar concursando a nivel internacional, sino también porque implicaría ganar una beca de estudio con un gran músico. Y bueno, por supuesto que sería una experiencia increíble, un gran sueño poderlo llevar a cabo. Y es mucha la gente que está sumándose y ayudando. Así que nos falta un poquitito más. ¿Cuánto hace que estás con el Bandoneon, Javier? Hace ya unos siete años que di mis primeros pasos con este lindo instrumento. Arranqué a los 19 años en la ciudad de Bahía Blanca, tomando clases en un taller gratuito, en clases grupales gratuitas de Bandoneon. Bueno, y ahí fue que, bueno, con mucho entusiasmo luego me inscribí para estudiar en el conservatorio y poco a poco fui integrando distintos proyectos, entre ellos la orquesta típica de tango en conserva. Ajá. Y así es que fui aprendiendo año a año con este lindo instrumento. Hasta también, bueno, haber realizado una gira a Europa el año pasado, estando, realizando conciertos y toques en las mil teongas. Bueno, realmente debe ser una experiencia increíble, ¿no? Hace siete años que estás con esto y ya has recorrido muchísimo. Sí, sí, así es. Es una gran pasión y algo que disfruto muchísimo con mis compañeros músicos, con mis alumnos de estudiantes. Y, bueno, es algo que me llena el corazón, que me llena el alma, como es el arte, como es la música, y que también la gente, por supuesto, lo disfruta mucho. Es algo compartido. Javier, este tema que interpretaste, ¿cómo hiciste la selección de qué es lo que ibas a tocar para este concurso? Bien, bueno, este es un tema que ya venía estudiando fines del año pasado, que lo había rendido en el conservatorio, y me encantó también aprovechar la oportunidad, ya que era un concurso internacional, tocar algo distinto, algo que no fuera tango, si bien el bandoneón es el instrumento, creo que mejor simboliza a nuestro género musical, que es el tango, y que también lo identifica. Me interesaba la idea de estar concursando con una pieza de música brasilera, como es Insensatez, que, bueno, tiene sus tintes, sus tonos a la música del jazz también, además de la música de Brasil. Y es un arreglo de un bandoneonista llamado Néstor Marconi. Me pareció una linda oportunidad también, además que ya había muchos otros participantes que estaban concursando con la interpretación de un tango. Y bueno, me pareció una buena idea hacer algo distinto. Bueno, Javier, sabemos que te faltan poquitos, que estás segundo, ¿no?, en esta propuesta, porque lo que tiene que ver es los me gusta, quien más me gusta tenga, se lleva el premio, ojalá así sea. Estás en los 2,9, ¿tendrías que llegar a cuánto? Así es, sí, bueno, acá acabamos de hacer el escrutinio y un poquito más, ya superamos los 3.000. Ah, buenísimo. Muy, muy contento con toda la gente que sigue sumándose. Y necesitaría sumar la mayor cantidad de me gustas posible. Estoy a una diferencia de 150 o 200 me gustas con la participante, la bandoneonista que va primero. Y hay tiempo hasta mañana viernes a las 7 de la tarde. Comentanos cómo es esto, hay que darle me gusta a la página de la Academia Italiana y también hay que darle me gusta a tu video. Exactamente. Entrando en la red social Facebook, le dan me gusta a la página Academia Italiana del Bandoneon, Academia Escrita con doble C. Y ahí, entre otros videos, van a encontrar el mío que está apareciendo ahora en pantalla. Van a encontrar mi video que dice Javier Mendigochein Sensates. Y ahí le dan me gusta, así seguimos sumando posibilidades. Y lo que ayudaría muchísimo, muchísimo a concretar este sueño es que, además de ponerle me gusta, lo puedan compartir con sus amigos, amigas, familiares, compañeros de trabajo, alumnos. No sé si la mascota tiene Facebook. Mucha sí, ¿eh? Mucha sí. Ayudaría muchísimo eso, compartirlo. Además, el enlace del video, dándole me gusta y compartiéndolo por mensaje privado, que eso también ayuda mucho, es como un canal directo para poder sumar esa posibilidad. Bueno, acá me dice el director que se nota en el video la pasión que tenés cuando tocas el bandoneón. Sí, lo disfruto muchísimo. Estaba muy... Estabas muy concentrado, ¿no? Sí, muy concentrado. Sí, sí. Se nota cuando uno tiene pasión por lo que hace. Sí, sí. Gracias, muchas gracias, Lucía. Realmente te felicito. Es una forma de expresarse y, como el arte en general, ¿no? Es una forma de cantar, en este caso, a través del bandoneón. Del instrumento. Sí, 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 sí. Bueno, y en este caso, realmente, lo he escuchado. Esta pieza que has tocado, realmente, muy, pero muy linda. Invitamos a la gente, entonces, que se sume, que se sume con el me gusta, que te va a ayudar muchísimo. Ojalá podamos superar los 150 y lleguemos a 400 más para que, bueno, realmente esta masterclass sea para vos. ¿Quién es la persona importante con la cual tomarías la clase y la beca? Bien. El maestro en cuestión es Daniel Vinelli, es un bandoneonista muy prestigioso, que, bueno, ahora está radicado en Europa. Es un bandoneonista que integró la orquesta del gran Osvaldo Pugliese y también formó conjunto con Astor Piazzola. Y, bueno, es un maestro que tiene mucha trayectoria y esta oportunidad de ganar la beca sería muy, muy importante. Tiene una experiencia única que, bueno, de otra manera, no sé si lo podría realizar. Matías, Matías, perdón. Javier, realmente te felicito, te agradezco que te hayas prestado a la comunicación. Te invito nuevamente que le digas a la gente cómo puede ayudarte con el me gusta. Y, bueno, vamos a compartir un pedacito de tu bandoneon. Buenísimo. Bueno, a vos, de nuevo, muchísimas gracias, Lucía, y a toda la gente de Airevisión. Para poder ayudarme es muy sencillo y a la vez muy importante, ingresando a la página de Facebook de Academia Italiana del Bandoneon, Academia con doble C, le dan me gusta a mi video, le dan me gusta a la página y, además, ayudaría muchísimo que lo puedan compartir, ya sea en sus biografías de la red social o, mucho mejor aún, por mensaje privado de WhatsApp o de Messenger. Así me van a estar ayudando muchísimo a sumar más me gusta. Y, bueno, desde ya voy a estar muy, muy, muy feliz de cumplir este sueño. Ojalá que así sea. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias también a toda la gente que ya se ha sumado y también ayuda difundiendo. Bueno, te agradezco muchísimo, Javier, por la comunicación. Y, bueno, te deseo todo el éxito del mundo para mañana. Vamos a estar ahí expectantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Compartimos un poquito de la interpretación. Un gran abrazo. Un gran abrazo también para vos. Compartimos un poquito la interpretación de Javier. Un gran abrazo también para vos. 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 Bueno, Javier Mendigochea, no, como decía yo Matías, acostumbrada a estar siempre en contacto con el hermano, con Matías Mendigochea, que es prensa del municipio. Aquí, Javier Mendigochea, que está participando en este concurso de la Academia Italiana de Bandoñón. Como lo explicó él, cómo lo podés ayudar, con un me gusta, tanto en la página de la Academia, del Bandoñón, la página de la Academia con doble C, como decía por aquí Javier, Academia Italiana de Bandoñón, le das un me gusta a la página esta, también le das un me gusta al video de Javier, y lo podés compartir, lo podés compartir en tu red social o a través de mensaje, que la gente comparte y le dé me gusta, esto lo va a ayudar muchísimo. Tienen tiempo hasta mañana a las 7 de la tarde, él está hasta el momento en segundo lugar, le faltan algunos pocos votos, 150 nos decía por aquí Javier, así que tú me gusta, tanto a la página de la Academia con doble C, recuerden, y al video de Javier, lo va a ayudar muchísimo para poder cumplir el sueño de poder realizar esta Masterclass, y también poder recibir una beca, así que ojalá te sumes y lo ayudemos a Javi a que se le cumpla el sueño.